¡Vamos! Queso en casa en la mañana y chorizo pa' almorzar Con un vino de pizarra te hago bien y te hago va Con dos perras y mil pulgas me tumbaba a echar la siesta Ramón boca, panza arriba, eso es vida de verdad No quiero oficina ni ir a trabajar Un paseo con mis cabras no hace falta nada más No quiero oficina ni ir a trabajar Un paseo con mis cabras no hace falta nada más Quiero seguir en el monte con sus risas, sus olores Quiero seguir en el campo con sus plantas y colores Quiero monte, quiero verde y un arroyo pa' cruzar Una gaza, kilo y medio para hacer la rebana Quien venga con cuentos, con cuentos de ciudad Quiere de mucho por culo, yo quiero pastorear Quien venga con cuentos, con cuentos de ciudad Quiere de mucho por culo, yo quiero pastorear Quiere de mucho por culo, yo quiero pastorear Quiere de mucho por culo, yo quiero pastorear Quiere de mucho por culo, yo quiero pastorear